Así lo dijo el entrenador Paulo César Guanchop a TV Sur, Canal 14. Cinco o seis jugadores, tal vez más. En eso estamos trabajando duro, sobre todo Fernando, que es el que le toca un poquito más hacer ese tipo de trabajo. Esos refuerzos llegarán en todas las posiciones del campo. Desde la parte defensiva, en el medio campo, adelante. Creo que es obvio que necesitamos reforzar y en eso estamos. Por lo menos dos extranjeros también llegarían a la institución generaleña. Tenemos espacio para, si no podemos buscar esos jugadores o ese perfil en nuestro campeonato nacional, que sea un nacional o un jugador extranjero que ya esté acá, pues lo tenemos que buscar de afuera y en eso estamos. El entrenador quiere juventud en su equipo. Nuestro objetivo es tener un equipo dinámico, muy dinámico, con mucha energía. Y para eso se requiere sí juventud, ¿verdad? Se requiere juventud, se requieren jugadores que se les pueda exigir al máximo durante la semana, durante el entrenamiento para que el partido también sea de buena exigencia. Para eso sí se requiere de un equipo joven, pero tampoco dejo de lado o me aparto de tener jugadores ya de experiencia. El Pérez comenzará pretemporada el 14 de junio.